Vamos de nuevo a Medellín, hay un nuevo hecho de violencia, este se registró en la Comuna 13 de la ciudad, aquí están las imágenes. Juan Fernando Tavares, usted tiene el reporte, adelante. Hola Andrea, muy buenos días. Precisamente la saludo desde la Comuna San Javier, Comuna 13 occidente de la capital antioqueña. Hay que recordar que se ha recrudecido la violencia en este sector de la capital antioqueña en los últimos días. El fin de semana, por ejemplo, en algunos de los barrios que vemos al fondo se registraron algunas alteraciones del orden público, se escucharon disparos, balaceras y el fin de semana reportaron la muerte de un joven de 17 años. En las últimas horas se ha producido otro crimen, sicarios en moto atacaron a los ocupantes de un taxi, mataron al conductor, un joven de 20 años conocido o identificado como Diego Fernando Giraldo, uno de sus pasajeros, un joven de 18 años, resultó herido. El conductor alcanzó a ser trasladado a la unidad intermedia que está ubicada en esta zona de la ciudad, pero llegó sin signos vitales. Hablamos con su comandante de la policía metropolitana sobre esta situación de orden público en esta zona de la ciudad.